¡Aplausos! 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 Vas a entregar y te voy a amar Déjame quererte así Con un poco de ternura o con deseo y nada más Quiero recorrer cada rincón de ti Ven y déjate llevar Esta noche te voy a amar Esta noche te voy a amar Cuando nos encontremos Cuerpo con cuerpo, alma con alma Todo te voy a dar Esta noche te voy a amar Y dejaré volar toda mi fantasía Esta noche no acaba No acabo con el día Esta noche te voy a amar Quiero beber muy lentamente Quiero grabar mi nombre y tu piel Muy profundamente Esta noche te voy a amar Déjame quererte con deseos Con sabrosura, con lo que quieras Te voy a amar ¡Suscríbete! 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 Esta noche te voy a amar Quiero recorrerte en lo que quieras Gártelo a ti Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira